Si tú me quieres, yo soy Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu cimiento, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la diste Me nací para poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum Desde la casa, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu herida me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecerme Llegar tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor Enloquece con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Y no me pidas, no me pidas Ey, oh, boy Me tienes todita La noche enterrita Para hacerme cosita Mucho calor, mucho calor Quiero que esta noche Solo estemos tú y yo No soy drama, bum, bum, bum Desde la casa, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu herida me ama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecerme Llegar tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor Enloquece con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Si tú me quieres, yo también Pero no me hagas enloquecerme Llegar tu cama, cama Si tú me llamas, llama Y no me pidas, por favor Enloquece con tu mama Prende la flama, flama Yo no soy drama, drama Vente aquí, suave, suavecito Acerca tu simiente, poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah Vente mi vida, aquí me la dite Me nació para poquito, poquito Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah No soy drama, bum, bum, bum Desde la casa, zum, zum, zum Yo sé mi vida, que tu herida me ama